De este depósito ubicado en el barrio Santa Ana de Asunción, el departamento anticontrabando de la policía, incautó jabón en polvo, azúcar, harina, vinos y jugos, presumiblemente de contrabando. Por la proximidad del río se tenía conocimiento de que podrían llegar ayer en la noche lanchas con mayor cantidad de azúcar, ¿verdad? En ese contexto que procedimos a allanar hoy, bueno, encontramos bastante una buena cantidad de azúcar, también harina, aceite Vicentín y de otra marca más, pero obviamente tal vez por algún inconveniente lo que se esperaba no llegó en su totalidad, ¿verdad? Pero sí, es lo mismo, es muy importante. Aparentemente el señor es un ciudadano argentino y podría ser un redistribuidor, no en esta zona mismo, pero sí también tal vez en la zona del mercado. El propietario del depósito estaba muy exaltado y no quiso dar declaraciones. No, no, no puede, no puede, no puede, no puede, no, así no, así no, así no. Yo no te estoy reprimiendo, te estoy preguntando. No, yo sé, ya no, no quiero hablar. Al inicio el operativo se tornó caldeado debido a que los vecinos intentaron detener que la comitiva realice el allanamiento. Ante esta situación los cascos azules tuvieron que intervenir, pero no pasó a mayores porque la turba se dispersó. Con mi mondajabe perseguíamos a cuaco, mantene, co barrio, tu sacuella, bebé, cuaco, depósito. En la ribera se tienen que ir a pescar por lo que trae, o sea, de los grandes. ¿Cuánto hay allá y hay de la gente que vende chespi? ¿Por qué no se van a perseguir a esa gente? Las mercaderías incautadas consisten en 1.548 unidades de jabón en polvo, 29 bolsas de azúcar, 20 bolsas de harinas, 7 cajas de vinos equivalentes a 42 unidades, 25 cajas de jugo. Estos productos incautados fueron llevados al depósito de la Fiscalía. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para ABC Color. Gracias.